Teníamos que haberlo envenenado con la otra, porque la picadora de zombies esta no envenena, me parece a mí. ¿Sabéis lo que creo yo? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¿Habéis visto esto, tío? Muy bien, sacaste amigos Arca, a tope con Let It Die, gente. Estamos en otro vídeo de Let It Die, en el cual vamos a ver una pequeña ruta de farmeo de metal rojo, porque queremos prepararnos para las zonas superiores, al menos intentar mejorar las armas y las armaduras, ¿vale? Antes de empezar el capítulo, saludo a tres suscriptores que me lo han pedido, porque si no, se me pasa de largo, ¿vale? Matías Nicolás Ortigoza, Gabo Barquero y David Baggio, muchas gracias por estar ahí, Sempais, a tope con Let It Die, ¿vale? Pues bueno, os explico varias cosas brevemente y nos vamos ya para arriba. Primero, antes de todo, os enseñaré mis calcomanías. Antes de las calcomanías, deciros que mi personaje es de seis estrellas, ¿vale? Ya lo tengo al nivel máximo, nivel 152. Igualmente, no es un seis estrellas puro para mí, ¿eh? O sea, que me parece que es como un poco refrito, o sea, no le sube la vida un montonazo más, ni nada por el estilo. Cambian cuatro estadísticas y tal, pero tampoco me acaba de convencer. Me esperaba que subieran muchísimo más, a 20.000 de vida o algo así, y no ha sido el caso, ¿vale? Igualmente os enseño mis calcomanías. Yo utilizo el Blood Shacker sí o sí, o sea, esta es indispensable. Se cambia por cuatro setas de esas de plata, ¿vale? De no sé qué de plata. Las encontraréis de la zona 21 a 29, las de plata, las intercambiáis por el Blood Shacker y cada hostia que pegáis, recibís vida. Para mí es indispensable esta, ¿vale? Un maestro de dos armas, o sea, si llevo en esta calcomanía un arma igual en cada mano, quita un 10% más. La utilizo porque como llevo un montón de picaduras de estas de cerdos, pues bueno, buena es, ¿no? Cola super larga. Esta me la he puesto porque realiza un 20% la pérdida de durabilidad del equipo y de las armas. O sea que tardarán más en joderme las armas y el equipo. Muy importante. De atletismo un 7% el ataque me aumenta y el tanque es de atletismo que me aumenta un 20% la vida, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, en la bolsa tenemos un montón de picadoras de cerdos. Una de ellas la tenemos a nivel más 3. Es el arma que tengo al máximo, o sea, la mejor arma que tengo. Si hubiera tenido otra, la hubiéramos subido la otra. Y aquí tengo una picadora de zombies que me he encontrado por ahí, que me va a ir estupenda para los jefes. Ahora os explicaré la zona que vamos a visitar, gente. Y luego tenemos el cuerpo de pegador fuerte A a más 1, que ya lo podemos subir a más 2, pero nos hace falta litio, tío. No tenemos nada de litio, es una putada. Y tenemos el pantalón de pegador fuerte A a nivel pelado, que está muy bien. Y el casco, que es lo que tenemos más bajito, a nivel 2, ¿vale? Ahora lo veremos, que los materiales que me van pidiendo y tal. Os quiero explicar esto un poquito así más rápido, porque si no el vídeo se me va a hacer bastante largo, puesto que la ruta esta se puede llegar a complicar, ¿vale? En IMSD nos interesa subir para nosotros la picadora de cerdos a más 4. Luego ya podríamos optar a la picadora de zombies, que tengo muchas ganas, gente. Metal arañado, metal rojo, dot arms, que en esta ruta puede ser que nos caiga. Y a 0, que nos falta 1, recordadme la 0, ¿vale? Nogal tengo bastante, porque estoy intentando hacerme estas armas, ¿vale? La vara de rayo, que te la suelta a un hater. Me hace falta mucho nogal y todo el rollo. Y luego el lanzamisiles. Las dos no las tengo fabricadas, no pasa nada, ya las haremos más adelante. Ya está. Lo que me voy a centrar en la picadora de cerdos, esta, para los niveles superiores. Y luego el casco. El casco lo vamos a subir a más 3 aquí, con un metal negro milk. Esto lo conseguimos en las plantas de 21 a 29, ¿vale? Y luego esto sí que podemos subirlo. Ya os he dicho que me hace falta litio. De las narices me hace falta 8000 de litio. Pero nos pide metal rojo milk, metal raro de bala, entre otras cosas. El milk no nos va mal, ¿eh? O sea, lo podemos ir a buscar también ahora. Muy probablemente nos salga. Y además nos lo piden en los pantalones. ¿Vale? En los pantalones también nos piden el milk. Nos iría bien uno. Con uno mejoramos las dos cosas. Además de metal raro de bala, que también estaría muy bien. Un aceite mineral, que no hay ningún problema. O sea, que tenemos que encontrar un acero. Y los materiales rojos, que optamos a 3, gente. Optamos a 3 porque... Os enseño el mapa, ¿vale? Nosotros nos hemos pillado un pase express para ir por el ascensor de la chica esta. Si no, nos gastamos dinero. Y nos iremos a la planta a exactamente 33. Nos vamos a Togose. Y vamos a hacer este círculo, ¿vale? Da igual cómo lo hagamos. No sé si podéis ir a Nitanda, por ejemplo, subiendo. Bajamos al Shinobu. Y luego es muy importante ir a Koshiyama, ¿vale? Koshiyama es muy importante porque hay un cofre dorado. En Nitanda, si matamos a la jefe, que es Cohen, nos puede soltar un metal rojo Dot Arms. ¿Vale? En Koshiyama nos puede soltar un metal rojo aleatorio. Antes he conseguido 3 en toda la ruta. Luego nos volvemos a Ochinobu. Bajamos a Katsuma, que nos enfrentaremos a U20. ¿Vale? Esa especie de mosca chunga. Y ese nos puede soltar el Milk. ¿Vale? Que nos hace falta también el Milk. Luego subimos a Togose. Y para casa, ¿vale? Es una ruta bastante compleja. Compleja y se puede alargar bastante. Lo que yo recomiendo... Bueno, las recomendaciones se vienen ahora, ¿vale? Subimos ahora a Togose. Vamos bastante bien equipados. Pero lo que yo recomiendo, básicamente, es ir recogiendo todo lo que podáis de... Si no de armamento, si no estáis bien equipados de armamento, de armadura. ¿Vale? Os va a hacer falta, porque aquí revientan bastante a algunos enemigos. Si te queman o lo que sea, te revientan bastante lo que es la armadura. Y muchas veces no tendréis el pase exprés. O sea que iréis bastante más limitados despacio, ¿no? Vamos a empezar la zona de Togose. Y nos vamos a buscar... Mira, nos han enviado un cazador. Espero que no sea demasiado chungo. Podemos ir a la derecha, a la izquierda, evidentemente, como casi todos sitios. O el ascensor que sube naranja o el que baja naranja, ¿vale? Tenemos que buscar. No os da igual. Vamos por aquí. Ya sabéis que las zonas son aleatorias. Y a veces se alarga mucho, a veces no. Vale. Aquí nos cargamos estas cajitas. Empezamos el nivel. Aquí nos encontramos por aquí. Vale. Está el colega este, que vamos a sudar de él. Vale, tú. Te bajas y desapareces. Vale. Recomendaciones ya hasta para los nuevos. Yo sé que lo he explicado en muchos vídeos, pero hace cuatro meses que... O trae que no subo vídeos. Mira, aquí tenemos nogal. ¿Quién nos está siguiendo, no? Ah, qué pesado. Recomendaciones. No matéis a todos los enemigos. Dejad siempre uno. Si podéis... El pesado ese que habéis visto. Pues ese lo dejáis. Este os cubríis de aquí, a ver. A ver, exacto. Bueno, lo dejáis porque si no os pueden aparecer los jackal. Y si mientras haya un enemigo vivo, no aparecen los jackal. ¿Vale? Anominio puro. Seguimos. Aquí tenemos aceite y mineral, que nos hacía falta uno, ¿verdad, gente? Me parece que sí. No, a lo mejor ya lo teníamos. Da igual. Si no... De esto es un material que... Bastante común, que podemos pillar. Y aquí es donde bajamos. A Katsuma. Hemos dicho que si no bajábamos a Katsuma, subíamos a Nittanda. Nos va bien Katsuma. Bajamos hacia abajo. Y aprovecho para explicar. Me voy a sentar mejor. Me duele el culo. Me tengo que comprar una silla. Os voy a explicar novedades, ¿vale? Que han puesto. Ya lo comenté el otro día, que me han puesto novedades. Ahora veréis una máquina. Seguramente veréis ahora una máquina. O cuando cambiéis de nivel, veréis una máquina con la cual podemos interactuar. Lo digo para la gente que todavía no ha entrado en el juego desde hace tiempo, ¿vale? Los que estáis jugando así duamente, seguro que ya la habéis visto. Si no la vemos ahora, no pasa nada. Ya la veremos a lo largo del capítulo, casi seguro. Es una máquina la cual... No, no está, no está, no está. Pagamos un death metal, ¿vale? Un death metal. Y podemos llevar cinco objetos que tengamos a la caja de premios de nuestra base. Vale, yo... Pues depende cómo ahora no vale la pena, ¿no? Pero más adelante seguro. A ver. Si viene un hater aquí porque se oye en hostias. Casi seguro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver qué hater es. Porque no me hacen ni... Uy. ¿Qué da eso, tío? A ver, ese tío no revienta lo que es la armadura, pero que da gusto, ¿eh? Este hay que matarlo ya. Muy bien. Ahora nos cubrimos para el pesado este. Es que es un... De verdad, ¿eh? Son horribles. Horribilmente pesados. Muerte. Te acorralan entre estos y los del fuego. Te acorralan y te revientan un montón. Para tirar pelotitas, tío. Yo cuando tú pillas el arma de las pelotitas no le haces casi nada. Vale, fuera. Ya está. Ahora todo el rato tenemos la vida al máximo. Me gustaría que enseñaros mi calcomanía, la que os he enseñado muchas veces, del Bloodsucker. La manera como tiene que subir la vida. Tanto por ciento de la hostia que metes, tanto por ciento que te recupera la vida. O sea, hay veces que depende de los golpes, te puede recuperar hasta mil de vida. ¿Vale? O sea, que para mí es imprescindible. Para mí. Para uno que haga lo que quiera, ¿no? Vamos a cubrirnos de aquí por este pesado. A ver si nos ataca ya. Muy bien. Y ahí te doy. ¿Qué haces, tío? ¿Te duele la cabeza? O sea, te duele el culo. Vale. Esta zona de aquí, para los que no hayáis venido. Suele haber un cofre. Bueno, un cofre. Un maletín, ¿vale? Y aquí suele haber otro. Cuidado con el enemigo este. No hay ni uno ni otro, tío. ¿Qué sucede? No hay ninguno. Vale. No pasa nada. Normalmente hay y hay algún tipo de enemigo aquí abajo. Ya está. Y aquí te aparecen tres a veces. No sé qué le pasa hoy al nivel, pero está todo loco. No hay ni cofres, no hay nada. No pasa nada. Subimos para arriba. Este nos podemos matar, por ejemplo. Y nos suelta un metal arañado. Un metal arañado. Te matamos a mí también. Vale. Y un solo de cercenador. Os recomiendo que lo cojáis si no vais bien de armas, ¿vale? Todo lo que sea llevar armas justas. No es malo ir llevando armas porque luego vais a sufrir. Vale. Aquí tenemos la zona del jefe. Aquí tenemos la zona de U20. Y ya veréis que el último vídeo que hice, U20 era muy complicado, ¿vale? Ahora no es tan complicado tal como voy yo, ¿eh? De preparado. Así que me meto ya directamente al jefe sin setas ni historias. Me he equipado la picadora de zombies que por algo me la han soltado, ¿vale? Lo vamos a aprovechar con él. Y ya veréis que tampoco es tan difícil como cuando teníamos el personaje de 4 estrellas. O 5, evidentemente, ¿no? Vale. Me va a pegar alguna hostia seguro. Ahí ya me ha pegado. Y ya veis que tampoco me quita mucha, mucha vida. Haz cuando me mata, ¿sabes? Una por aquí. Te iba a pegar la otra, pero bueno, ya te he quitado casi un cuarto de vida. A ver, ¿qué haces? Ah, ahora es la nuestra. Se quema solo, tío. ¿Qué pasa, tío? Se quema solo. Y adiós. Vale, con 4 hostias te lo cargas. Tampoco es demasiado difícil. Ya os digo, ¿eh? Siempre respetando a que la gente tenga al personaje como lo tiene, ¿vale? Y metal rojo milk. Nos ha soltado metal rojo milk. No tiene por qué soltarlo. Siempre hay veces que nos suelta una mierda pantalones. Pero si no tenemos pantalones, también no pa' piel, ¿no? Nos guardamos la arma esta y seguimos. Aquí hay veces que te suelta un aceite de esos de color azul, ¿vale? No me acuerdo ahora cómo se llaman. Que están estupendos. Seguimos la zona. Ahora nos interesa subir a Uchinobu. O sea, encontrar el que sube verde. ¿Vale? A ver si tenemos suerte y está aquí. Vale, sí. Porque después del jefe normalmente está. Y la máquina esa no está. Vale, pues subimos a Uchinobu. Y luego nos vamos a dirigir hacia abajo. Hacia abajo que vamos a buscar un cofre. El cofre dorado. Ese cofre dorado en Koshiyama. Que no estoy seguro. Porque como hay otro cofre. No sé si te van soltando enemigos uno a uno hasta cinco. O no sé si te salen tres enemigos de golpe, ¿vale? Ya nos lo encontraremos. Igualmente recomiendo ir bastante bien protegido. Porque si son tres enemigos te acorralan y te revientan. ¿Vale? Uchinobu. Aquí esta zona me parece que es bastante grande. Aquí tenemos la máquina que os he comentado. ¿Vale? No voy a entrar tampoco. Pagáis un death metal y enviáis las cosas. Ya os digo, de momento no lo vamos a hacer servir. Además que no. Que se acabó. Vale, seguimos. Esta zona es bastante grande. Tenemos el plano este de máscara de pisoteador. Evidentemente lo tenemos ya estudiado. Así que sudamos de él. Y vamos por esta zona primero de la derecha. A ver qué pasa. Vamos a evitar los enemigos. Que tenemos por aquí. Cáñamo. Nos conviene el cuero. Nos conviene el cuero. Vale, subimos por aquí. A veces lo más inteligente es pasar de los enemigos. A veces, por otro lado, están estos que son muy pesados. Pero si no, nos van tocando a las naves y nos los cargamos y ya está. ¿Vale? Seguiremos por aquí. A ver qué nos da este cofre de aquí. Este maletín. Cuerpo luchador legal. Vale. Nada. Nada interesante. Respecto a las... Pensaba que era un hater. Respecto a las nuevas armaduras y tal, me he perdido un poquito. O sea, yo tengo nuevas armaduras, me parece. Pero las tengo a nivel muy bajo. No lo sé, sinceramente. A ver, a ver, a ver. Koshiyama, tío. Qué suerte que estamos teniendo. Porque la verdad es que hay veces que damos mucha vuelta. Vamos a Koshiyama. En búsqueda del cofre, ¿vale? Luego subimos, etc. Pues eso. Las armaduras y tal. Sinceramente me he perdido. A lo mejor debería ir a buscar las del White Steel. Que también me lo habéis dicho en comentarios. En mensajes privados. Que están muy bien, ¿vale? Están súper bien y tal. De momento yo la que tengo es la que he ido mejorando desde el primer día. Son las que más me gustaron. De armamento y tal. De armadura. Hace más que me hace un culo respingón, ¿no? Tope chulo. Así que voy mejorando estas. Ya veremos si el día del evento... Me parece que son los miércoles y tal. Ya lo dije en su día. A ver si me las pillo y tal. Acero. Tenemos acero aquí. Ahora sí que salen los tres pesados, ¿vale? Esto es cuidado porque... Me tiraron... La primer día me tiraron todos abajo, ¿vale? Iros a la zona más abierta como he hecho yo ahora. Si os tiran abajo estáis muertos y jode bastante. Son muchas monedas. Acero. ¿Nos cabe todavía el acero? ¿Cómo tenemos el inventario? Bastante lleno, ¿no? Bastante lleno como que lo tenemos a reventar, ¿vale? Si... Si notamos algo interesante como algún material rojo, vamos a sudar un acero de estos. Lo vamos a tirar y ya está. A ver qué hay por aquí. De paso vamos mirando los cofres. No hemos encontrado un nogal ni nada, me parece. No todavía. Pero bueno, suele haber nogal en estas zonas. Vale, este se viene. Cubrirse. Bueno, no se viene ahora. Es muy pesado. Lo que vamos a hacer es quemar algún arma. Tengo el arma esta que está en rojo. La vamos a reventar, ¿vale? Para tener un espacio más en el inventario. Hay que jugar un poquito con esto, gente. Hay que jugar con todo. Este juego tan chungo. Una cosa que también os quería comentar. Aprovecho el vídeo para hacerlo un poquito más hablando entre vosotros y tal. Me hubiera encantado haberlo hecho en directo, este juego. Este juego, el otro día lo estuve intentando. Yo tengo el ordenador, el internet de mierda, ¿vale? Más a de tornillos de hierro. Hay un hater por aquí, ¿eh? Sí, sí, ya se oye. Joaquín, no hay. ¿De qué nivel es? Ciento cuarenta y pico. Vale. Nos va a costar un poquito este. Nos vamos a tirar la picadora de zombies. Vente. Te he dicho. Quitarlo. Y este lo vamos a envenenar. Exactamente. A ver si lo envenenamos. O sea, el picador de zombies no envenena. Tendría que estar envenenado ya, ¿no? Vente. Vente. Ahí. Mierda. No envenena, tío, el picador de zombies. No me jodas. ¿Por qué? No entiendo. A lo mejor no se envenena, ¿eh? A ver. No sé. Sí que se envenena, tío. Yo no entiendo. Bueno, ya me lo miraré. El picador de zombies a lo mejor no envenena. A lo mejor solamente revienta. Vale, ya está vomitando el tío. Se aprovechamos para meterle. Bien. Ya tenemos la media vida quitada. Hay alguno que es bastante complicado, ¿eh? De haters de estos, la verdad. ¡Pam! ¡Pam! Tío, no te cobras, cabrón. Mira, me ha quitado media vida, tío. No se orienta ni nada con este arma, tío. ¡Vámonos, cabrón! Ahí. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Como me haga el ataque final, chongo definitivo cargado, me lo va a fundir. ¡No, tío! A ver, tío, ¿qué te estás pasando, eh? No. Estoy sufriendo un poco, ¿eh? Que no aparezca. ¡Ah, tío! ¡Qué chungo que eres, macho! Ahí con las bolteretas. ¡Ah! Bueno, va. ¿Lo matamos ya o qué? Pesado. Madre de Dios. Más rápido, más rápido. Ahí estamos, venga. Teníamos que haberlo envenenado con la otra, porque la picadora de zombies esta no envenena, me parece a mí. ¿Sabes lo que creo yo? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hola! ¿Habéis visto esto, tío? Vale. Aprovecho el momento para deciros que tenemos un reintento gratis. Diario. ¡Madre mía, tío! Este vídeo va a ser completo de la hostia. Este tío que parecía aparentemente inofensivo, un hater más, me ha reventado un par de hostias. ¿Dónde coño estás, tío? Ahora tengo que aprovechar que soy un poco invisible. Voy a tomar primero la seta de esta por si me mata. Hostia, pero es la primera vez que me mata encima de esta manera, ¿sabes? Fucking die, dice el tío. ¡Segundo intento, gente! ¿Habéis visto qué fuerte que lleva el tío este? ¡Madre mía! ¡Muere tú! ¡Hijo de puta! ¡Tía santa, tío! ¡Qué guerra me está dando! ¡Vamos! ¡Vomita, vomita! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Pero putos! ¡No es mala guerra que me has dado! Pues bueno, ya habéis visto lo que no hay que hacer, ¿vale? Lleva una cabeza de matarreyes A, que es increíble. O sea, es de seis estrellas. La vamos a guardar. Madre que guerra me ha dado, tío, hater este. Nunca me había dado tanta guerra a un hater, ¿vale? De los cojones. Estamos jodidos. Suerte que teníamos la seta esa, la cual nos evita de la muerte. Le podéis dar un like si queréis al vídeo por esta, esta, este metal que hemos gastado. Nunca he pido likes, ya lo sabéis. Y llegamos a la zona esta de el cofre. Vale, tenemos la vida un poquito así, así. Pero confiamos de recuperarla. Espero que me vengan de uno en uno. Y tenemos el cofre ahí a la derecha. A ver qué nos suelta, gente. Vámonos. Vale, candlewolf. Nos sueltan los tres enemigos a la vez. O sea, que me cago en su prima. Vale, nos hemos cargado uno. ¡Ah! ¡No, no, no! La putada es que no te ves una mierda. Y te corralan con estas armas envenenadas, tío. Uno, es una mierda. Dos. Me lo hemos cubierto a tiempo. Y tres. Qué pesados, tío. De verdad, en este juego, tío, cuando quieren te revientan, eh. Ya os lo he avisado antes. Hicimos unas armas de mierda que cuando a ti te quitan un montón de vida. Y cuando las utilizas tú es una mierda en vinagre, ¿vale? Vomitamos el puto veneno este ya. Ya estoy de los nervios, ¿vale? Metal rojo candlewolf. Lo que vamos a hacer es tirar un acero, como os he comentado. Y ya tenemos dos materiales rojos. Seguimos. Tenemos la mitad de la vida. Confiamos a recuperarla. Vamos a gastar las armas que tengamos bastante jodidas. Porque nos hace falta sitio en el inventario. Ahora lo que vamos a buscar es la zona para subir otra vez arriba. Que evidentemente la tenemos aquí en el mapa. Vamos al final del mapa. Y nos vemos en Uchinobu. Gente, hago un pequeño corte o si no. Es un coñazo. Vale, gente. Ya nos encontramos en Uchinobu. Y ahora pues vamos a abrir otra vez el mapa. Cancel oscuro me ha enviado un cazador. La madre que te matriculó. Vale. Tenemos que ir a la zona de Nitanda. Tenemos que subir arriba. O sea que tenemos que ir a la parte esta del mapa, diría yo. Que es donde se bifurca la historia. Quería también aprovechar para hablar de varias novedades que han puesto en los últimos meses. Como por ejemplo las setas. Las setas yo creo que han ido a peor. ¿Vale? Si antes había con más frecuencia setas de invisibilidad y esas cosas. Ahora hay menos. Y aparte de que hay menos. Son para mí peores. ¿Vale? Mira, nos ha recuperado mil de vida la hostia esta que le hemos dado. Lo que os comentaba. A mí son peores. Porque la seta de invisibilidad. Que se llama seta de paraguas o algo así. No sé cómo se llama. Es peor. ¿Vale? Es mucho peor. Porque te va quitando vida, tío. ¿Dónde coño te tomas una seta que te va quitando vida mientras te hace invisible? No lo sé. Sinceramente no sé qué han intentado hacer con las setas aquí. Pero para mí que la han querido liar un poquito más, ¿no? Vale. Tenemos ahí el hater. Que es que voy a sudar de él, tío. Sí que me lo ha enviado alguien. Pero voy a sudar de él. Tenemos un poco de caña, ¿no? Pasamos de largo a ver si no nos ve. No se ha visto. Vale. Que estupendo. Y a ver si le perdemos un poco la vista. Muérete. Muérete. A ver si viene el hater. Parece que le hemos perdido la vista, ¿no? Vale. Eso también es buena noticia. Porque también no hace falta enfrentarse a todos los enemigos, ¿no? La picadora de cerdos. Me preguntáis dónde está la picadora de cerdos. Pues aquí hay uno. Vamos a este. Ya hemos recuperado bastante parte de la vida. Mataremos a este también. Si se deja. Ay, mierda, que se ha roto el arma. La mierda porque... Mierda y mierda bien, ¿eh? Porque también queremos espacio de armas. Cuerpo de splatter 13A. Vale. Nos lo vamos a guardar puesto si se nos rompe nuestro pecho. Vale. Pues ya tendremos otro. Por aquí abajo suele haber un pavo de esos de metal raro de bala. Sí, efectivamente. Que nos quiere quemar. Vale. A tomar por culo te vas. Me vas a soltar un material agarrado. Tío, pareces catalán como yo, macho. Bueno, eso de catalán es una tontería porque no somos agarrados, ¿eh? No es un tópico que me gusta decir. Vale. Seguimos aquí hablando de cosas random. No sé si os lo he comentado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que me gustaría haber hecho el juego este en directo. Que lo estuve probando. De hacer en directo y tal. A ver, tío. ¿Tú qué estás aquí abajo? Pues me gustaría haberlo hecho en directo. Pero tengo el internet. Ya os lo he comentado y tal. De mierda. O sea que tengo que esperarme bastante tiempo. Pero cuando pueda hacer directos. Juegos como este lo haremos en directo. Y me muero de ganas, tío. Me muero muchísimo de ganas. ¿Qué más? Por otro lado, también deciros. De que me gustaría mucho jugar con vosotros. Ahora sí que tengo el ordenador configurado. Y la play configurada para poder grabar botes. ¿Vale? Para poder grabaros a vosotros. Si queréis algún día. Quedamos y tal. Y jugamos a un juego. Y podemos grabarlo. Y jugando con suscriptores, tío. Que tengo muchas ganas también. Con la compra del ordenador este nuevo. Se me han abierto bastantes historias nuevas. Y bueno. Igualmente como hay mucha gente que no mirara este vídeo. Pues lo comentaré en un vídeo expresamente. ¿Vale? Esto que quiero jugar con vosotros. Vale. Me estoy perdiendo de tanto hablar, tío. Seguimos por ahí abajo. Seguimos por ahí abajo. Y ya iremos por aquí. Que creo que ya llegaremos a la zona donde subimos. Es bastante compleja la zona esta. Tío. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué pasa con tu vida? Muerto. Vale. Matando a esta, a lo mejor recuperamos toda la vida ya. Vale. Un 539 de vida que nos ha dado. Me gusta explorar la zona esta. Para ver qué materiales hay. Cáñamo. A dos o tres bombas. Pero bueno. Subamos de ellas. Una tortuguita. Y la zona aquí abajo a veces también hay un cofre. No hay absolutamente nada. ¿Vale? Nada. Continuamos. Aquí arriba. Por si no os lo he comentado. Te viene un enemigo por delante y otro por detrás. ¿Vale? No sé si lo he comentado antes. Es que de hecho he grabado este vídeo dos veces. Sí, porque primero no me ha gustado como lo he grabado. No sé. No estaba concentrado. No estaba bien. Y para hacer un vídeo que a mí no me guste como queda. Pues lo repito, ¿sabes? Continuamos por aquí. Colega. Déjate ahí. Déjate matar un poquito. Y abrimos esta zona que tiene una seta de la diversión a veces. Pero llevo muchos, muchos días sin encontrar. Un plano que hemos encontrado. Pantalón de pisoteador. Venga, va. Acabamos la zona esta que ya se empieza a hacer un poco larga. Me parece que estamos llegando. Vale. Nitanda. Estupendo. Repasamos el mapa. Nitanda. Aquí nos enfrentamos a Coen. Y luego ya bajamos hacia abajo el ascensor. Y ya está. Lo que he hecho antes incluso es después de matar a Coen. He subido más arriba y acabado en la planta de 39. O sea, con mucha paciencia cuando tengáis mucho rato. Y depende de cómo estéis jugando. Depende del equipamiento que tengáis y las armas. Podéis intentar subir más. No lo recomiendo demasiado porque yo es que estoy bastante loco, ¿no? Pero bueno. Se puede hacer tranquilamente, ¿no? Subimos a Nitanda. A ver si matamos a Coen. Que para mí es el jefe más fácil. De los más fáciles que hay. Sinceramente. Ya veréis por qué. Ya he comentado muchas veces. Le hemos matado muchas veces. Que es un jefe que es ciego. Además que es bastante previsible. Así que no me preocupa demasiado. Es más, creo que llegamos ya a su zona. Podemos, por ejemplo, si queréis. Tomarnos la seta este de este escorpión. Nos dará un poquito más de... 700% de ataque. Y daño aumentado a 25%. ¿Vale? Nos lo tomamos ya. Y que entre Coen. Vamos a seleccionar la arma más buena. ¿Vale? La que tiene más vida. Así que vamos a ver un poquito más fuerte. Pero es que es un jefe súper sencillo. Yo al principio me acuerdo que pillaba setas de ser invisible y tal. Y era cojonado. Primero de todo. Que salga la sombra y él se irá para la sombra esta que habéis visto. Os apartáis. Y ahora se irá para allá teóricamente. ¿Vale? Pegará un par de hostias. Y ya le podéis pegar. Pam. Una hostia. Lo envenenáis. Salta. Le podéis pegar otra más. A lo mejor no nos dará alguna hostia. No pasa nada. Nos vuelve a embestir. No pasa nada. Le vamos evitando. A la que pegamos un par de hostias. Adiós. Ah, nos ha reventado un poquito. Pero bueno. La proporción de daño que nos hace él. A la que hacemos nosotros. Está bastante bien, ¿no? Vale. Ah, me ha doliado esta. Moralmente me ha doliado bastante. Por aquí. A ver, Coen. ¿Qué te pasa con tu vida? Está tirando cadáveres. Mola mucho esta. Dos por aquí. Cabrón. Y otra más. Lo que pasa es que me gustaría tener las armas más potentes. Y ahora mismo la tengo bastante gastada, ¿eh? Creo que la izquierda también. Pues sinceramente, todavía sigo pensando que es el jefe de los más fáciles que hay. Vale. Por aquí una. Y otra. Jin 10 da bastante guerra. Jin 10 sí que revienta mucho. Probablemente si ahora subiera, tampoco me costaría tanto. Pero a lo mejor me pensaría yo de llevarme alguna seta, ¿eh? Vale. Está muerto, tío. Te voy a pegar con el arma mala. Está muerto. Me ha costado un poquito más que el otro. Porque es más duro y tal. Además que las armas las tenemos jodidas y tal. A ver si nos sueltan material, tío. Por favor. Suéltame el maldito material. Pues nada. No me lo ha soltado. Pero normalmente te sueltan dotar. ¿Vale? Ahora podríamos haber hecho acabar el vídeo de puta madre. Bueno, no pasa absolutamente nada. Y yo creo que lo que es la ruta ya la tenemos. ¿Vale? Más o menos esta es la guía esta que hago yo. Ahora me vuelvo a Togose. Mientras voy despidiendo y tal. Me voy a dirigir a Togose. Me voy para abajo. Pues eso, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que apoyéis bien con un like. Aquí nos vamos para arriba. Yo quiero ir para abajo. Espero que me deis vuestro like. Que también me ayuda mucho, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Siempre me estabais pidiendo vídeos de Lely Time bastante más completos. Y yo creo que este, pues, está bastante bien, ¿no? Para los que hace tiempo que no estéis jugando al juego. Para los que habéis dejado un poquito de banda, como lo dejé yo. Y para los que os cuesta encontrar el material rojo, ¿vale? Que el material rojo a veces, pues, cuesta un poquito, ¿no? Y también tenía pendiente hacer un poco de guía. Y yo creo que ya podemos estar por terminada. Menos de la parte inferior de la zona. Porque hay otra... Hijo de puta. Esto es que es... ¿Qué rabia me das? En la parte superior del mapa también hay otra zona. En la cual hay... Hay otro cofre de esos dorados. O sea que también es interesante que algún rato me pase por ahí. Antes de subir a la zona 41. Que me da bastante respeto. Me da mucho miedo porque me habéis dicho... Es complicada que vamos a morir bastante y... Y no sé. Me da bastante respeto y me esperaré un par de días más. ¡Mete el rato de bala, tío! Nos vemos en el próximo vídeo. No me enrollo más. Un abrazo muy fuerte. Beso. Salud. Salud.